y noticias como están todos ustedes padres de Kobe Bryant aún no lo pueden creer reclaman a dónde está su hijo sabemos que ellos son unas personas ya de mayor de edad y no pueden creer a veces se ponen alucinar que Kobe Bryant está vivo y han reclamado ya prensas a lugares que dónde está Kobe Bryant que si la verdad él murió o es una mentira hasta dónde llega este fallecimiento de Kobe Bryant su madre Pamela y Joe con quienes Kobe Bryant no tenía relación desde el 2013 están destrozados por la tragedia se sabe que la vida familiar de Kobe Bryant mucho de ser idílica al menos en cuanto a la relación con sus padres se refiere el legendario jugador de los ángeles del jaker no se hablaban con ellos desde hace años ya que no aprobaban su relación con Vanessa Bryant su esposa y sobre todo porque intentaron aprovecharse económicamente de él sabes que Kobe Bryant alrededor tuvo unos del año por Warren O'Laker 500 mil dólares ganaba en solamente en hacer unas jugadas Kobe Bryant y se sabe que sus padres Pamela y Joey siempre estuvieron pidiéndole dinero al hijo pues eso está muy bien de su parte que yo que el hijo le ayude a sus padres eso no está mal pero hubo una pese relación que tenía las tragedias les ha golpeado fuerte se sabe que ellos se han visto ver en los supermercados muy tristes ya igualmente le han hecho entrevistas y dicen que se encuentran destrozados por la partida de Kobe Bryant que ellos fueran preferidos dicen verlo unos días antes para despedirse porque no sabían cuando iba a ser su último día la verdad que amigos de noticias es muy lamentable muy triste esta señora que se encuentra aparte que no sabemos si Kobe Bryant le dejó alguna herencia a sus padres todavía eso no se sabe más al respecto sabes que este golpe le ha dado vuelta a la familia y amigos de noticias ellos no pueden creerlo lo que está pasando es como un agujero agujero negro dice la familia que se siente el vacío sabe que ellos se arrepienten de todo lo que pasó con Kobe Bryant él no hizo caso a sus padres pero viendo bien era un hijo exitoso él con su dinero merecía todo él siempre tenía la razón para ellos pero amigos de noticias esta es la información que yo les tengo soy entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo